Palabra de Mujer Buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer El encuentro de amigas donde la censura no está permitida Aquí, a diario, tocaremos los temas que le interesan a la mujer actual Acompáñenos con ustedes, nuestras panelistas Laura Doloso Paola Justiniano Martelina Taboada Susana Gutiérrez Buenas tardes, Bolivia Bienvenidos a Palabra de Mujer ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, chicas ¿Cómo están? ¿Te dejamos? No, es que estaba admirándote, hija Te queda bella esa percha, por favor Gracias, los piropos acá llueven, muchas gracias ¡Muchas gracias! Bonita está Gracias, gracias ¿Te sientas bien? Estoy coloreando en televisión ¿Sabes qué? Y si tuvieras amigos hombres O sea, si estuvieras rodeada de amigos hombres ¿De piropes? Si nosotras fuéramos hombres Nos creerías el piropo Porque te cuento que cuando Es verdad Cuando uno está rodeada de amigos hombres Por lo menos a mí me pasa Que cuando me dan un piropo, digamos Yo sé que es sincero Y sin ninguna malicia, digamos De que me quieran avanzar De que me quieran algo conmigo ¿Qué quieres decir? Porque muchas veces Por lo menos se ve hasta en los shows de cómicos, digamos Que presentan en algunos teatros cuando uno visita Que las amigas mujeres te lanzan un piropo Pero te dan la espalda Y te están escuchando Pero viste cómo se le ve el rollo por acá No, no Amigas y amigas Yo tengo amigas mujeres espectaculares Y te diré que No generalizo Mis amigos hombres Tengo tal relación con Toda mi vida he tenido amigos hombres Desde chiquitita Siempre fui media marimacho Pero Este Más bien me carachean, digamos ¿No? Más bien Te afocan, digamos Sus piropos son En el sentido de De freguémosla esta, digamos ¿No? Pero es Pero al final Nunca con maldad Pero entiendo lo que dice Susanita En cierto punto, digamos Tus amigas mujeres Si son bien amigas Son amigas Exactamente De hecho y de corazón ¿No? Este Pero en general Entre las mujeres Hay cierta competitividad Que cuando te rodeas de hombres Así no sean tus íntimos amigos No existe No existe ¿Vos sabes que a mí me gustaría Me gustaría saber un poco Cómo es esto en el ambiente En el que se mueve Martita, digamos Este tema de De la relación Con amigas En un ambiente donde ¿Modelaje? En el modelaje exactamente Donde Donde tu aspecto Donde tu físico Donde todo esto Pesa mucho Claro Exactamente ¿Saben qué chicas? Yo creo que Ahí es donde ya vemos La diferencia Entre lo que es Una Bueno Una de las Una de las amigas Con las que competimos Porque en la agencia De Pablo Si es verdad Hay algunos eventos Y qué sé yo Se logra A ver Sanamente Hablemoslo así Hay cierta competencia Hay competencia profesional Exactamente Hay cierta competencia Por el tema Bueno De lo que viene después ¿No? Yo tengo amigos Hombres así como Susanita No tengo la montonera De amigos hombres Como Susanita Pero Los amigos que tengo Te cuento que son Bastante sinceros conmigo Y me dicen ¿Sabes qué? Eso no te queda O puedo hablar Más sueltamente Con ellos Más Hasta tranquila No van a decir Ah que ellos me van a criticar Que me van a decir Si me tienen que decir algo Me lo van a decir Y si te toca salir Con tus amigos hombres Ah no hija Yo creo que hasta te defienden Chicas queridas Te cuento que Uno se siente Pero como con su escudo De protección ¿No? Yo me acuerdo Cuando me tocaba ir A algún boliche De repente Cuando era más joven Digamos Y Tocaba entrar Y tenía yo aquí Mi muralla así Personal digamos Que nadie se me acerque Que nadie me empuje Y toda una reina ¿No? Toda una queen Caminando en medio En todo sentido Creo que Cuando la amistad Entre el hombre Y la mujer Es sincera Es un lazo Bastante fuerte Un lazo En el que Podés ser vos misma Podés hablar De todos los temas Yo las amo A mis amigas mujeres Pero si me perdí Dos turnos O tres turnos Sé que la charla Más o menos Giró en torno A cosas similares Digamos ¿No? Pero cuando Cuando me perdí Dos o tres Salidas Con mis amigos Hombres Pucha Realmente siento Que perdí harto Porque hablás Desde fútbol Hasta la pestaña Que te pusiste Y te quedó chueca Para vos Para vos Ellos te dan Más variedad Por decirlo De alguna forma En cuanto a conversación Sí No, claro Me refería a eso No, claro Me refería a otra Variable ¿Qué difícil es Mantener la amistad Con tus amigos Hombres Cuando tenés Una relación Estable Digamos ¿No? Yo te soy honesta Los amigos Hombres Buenos amigos Hombres Que acarreo Los acarreo Desde antes De casarme Hoy día Digamos que ya tengo 16 años de casada 15 años de casada Si surfe Un nuevo amigo Hombre No tengo La familiaridad Que tengo Con los que Tengo hablando De antes Y tenemos Una experta Precisamente Para hablar de esto Porque a las mujeres Nos gusta más Relacionarnos Con el sexo opuesto La licenciada Lorena Gascón Es psicóloga Yo voy No es la primera vez Que nos acompaña Y por eso Es que tenemos El placer De invitarla Para hablar De este tema Tan agradable Y les cuento En secreto Adelante por favor Ella tiene bastantes amigos Buenas tardes Buenas tardes Chicas Querida Querida Lorena Bienvenida Otra vez A tu tema Te hemos llamado Muy bien Ya contén En secreto Que vos también Sos rodeada De De amigos varones De amigos De buenos amigos varones Muy buenos Muy muy buenos amigos Hombres Y mujeres también ¿No? Yo creo que Todas las amistades Nos favorecen Nos enriquecen Con las mujeres Como alguna vez O antes Hemos comentado Antes de entrar aquí Bueno Nos juntamos Solemos juntarnos Pero siempre existe ¿No? Entre las mujeres Algún tipo de De rivalidad Por decirlo De alguna manera ¿No? Yo discreo Pero Si nosotros Nos aprendemos A aceptar Como mujeres Sabemos lo que tenemos Sabemos lo que somos Eso Lo único que nos hace Es unirnos ¿No? Porque las mujeres Al revés de los hombres Es como que Necesitamos Hablar de nuestras cosas Cuando estamos mal Tenemos más facilidad De palabra Nuestra emocionalidad Es como que La compartimos Y nos alivia Compartirla En cambio Los hombres Cuando se juntan Entre hombres No se ponen A hablar De un tema Específico Como que Muy profundo No pueden tocar Si estoy mal Con mi pareja O discutir Amigos Amigos Hombres Entre ellos Con quienes Se abren Y se confiesan Digamos Yo sé que hay Que hay casos Yo pienso Que en todos lados Se cuecen habas Así como tengo Amigas Mujeres Pero Que las amo Con todo mi corazón Y las acarreo Desde Desde mi infancia Y que les digo Chicas me queda bien Este vestido Y con la absoluta confianza Amor Cariño Me van a decir Hermoso O feísimo Y lo voy a aceptar Porque sé De donde viene ¿No? También tengo Buenos amigos Varones Y también me he encontrado Con personas Mujeres O hombres Con las que no me hubiera gustado Topar O mantengo una relación Un poquito más aislada ¿No? Pero pienso que Los hombres Tanto como las mujeres Tenemos la misma capacidad De expresarnos De comentar Nuestros sentimientos Y entre los hombres Existe mucha Mucha ¿Cómo te lo puedo decir? Mucha complicidad Para hablar precisamente De esos temas íntimos Claro Más bien entre ellos El amigo del alma El amigo profundo Se abren y lloran Y se alcahuetean Digamos ¿No? Cuando tienen que hacerlo Pero no es lo más Usual No es lo más usual ¿No? Tal vez en un momento Y con un amigo Y con un amigo X Lo hacen ¿No? Nosotras En nuestro ambiente En nuestra cultura Solemos tener Bueno ahora Hasta las fraternidades De mujeres O grupos de mujeres Que se juntan Personas de hace muchos años Las puedes conocer En ese mismo Bueno En poco tiempo Tienen problemas La señora que se sentó Junto a nosotros En el micro Como mujeres Nos enriquecen Porque nos dan Otro punto de vista Distinto al que nos puede dar Una amiga O una conocida O nuestra madre Amiga en general Que podemos decirlo Eso me parece Lo más valioso Quiero rescatar eso Digamos Incluso Incluso creo yo Que es importante Te han dejado un besito Por aquí Un besito Flores Un tipo rojo Seguro ahí Cariño Cariño Se llama eso Bueno ¿Ves? Ya se me fue la idea No Les decía que Creo que esto es importante Incluso El momento En el que De repente Empezás una relación El hecho de tener voz O de estar rodeada Digamos De amigos Hombre No quiere decir Que llegues a pensar Como hombre Pero de repente Llegas a conocerlo Un poco mejor Me encantó eso Es difícil Que puedas pensar Como hombre ¿No? Yo creo que sí ¿Cómo se puede Plantear esto? Es que estamos hechos De maneras distintas ¿No? Nuestras estructuras Todos somos distintos Podemos ¿No? Tal vez el feminismo O el machismo Nos lleva a unos Extremos Que no son Que no son buenos Una vez vi La declaración De un sacerdote Que hablaba precisamente Del cerebro de la mujer Y el cerebro del hombre Dice que el cerebro del hombre Está todo ordenado Por cajitas ¿No? Y la cajita del fútbol La cajita de la familia La cajita de la comida No sé qué No sé cuánto Y que el cerebro de la mujer Era todo cables ¿No? Entonces era una Chipazón Todo mezclado Una mezcolanza De cables Por todos lados Y circuitos Y a veces Uno con otro Chispeaba Y hacían cortes Y cómo era De diferente El funcionamiento Del cerebro Femenino Y masculino Que el hombre Tenía una cajita Que era exclusiva Del sexo masculino Y que era Absolutamente La cajita de la nada O sea Por eso es que el hombre Podía hacer Absolutamente nada ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué estás mirando la tele? Nada O sea Las mujeres No tenemos Decía Esa cajita No tenemos Este cableado No tenemos Entonces tal vez Por eso es que Que nuestra Nuestra sintonía Nuestras cositas Funcionan de una manera Diferente Tal vez llegamos Al mismo punto Pero el camino Que tomamos Es otro Pero es un complemento Por eso mismo Nos ayuda A complementarnos Y tal vez En alguna situación Que tenemos Que tomar Alguna decisión O nos sentimos mal Por algún motivo Tal vez vamos Y una mujer Nos va a aconsejar Lo que nosotros Tal vez Podemos saber ¿No? Pero un hombre Si es un buen Amigo hombre Pues nos va A hacer ver Las cosas Desde otro punto De vida Que bien que dijiste Un buen amigo hombre Porque un mal amigo hombre Te va a hacer el entre Aprovechando Que estás Aquí Quiero invitarte A ver unos cuadritos ¿No? Tenemos Paola unos cuadritos Si no Yo le quería Yo le quería decir Mira Susanita Que ella es la mayor Defensora Aquí del sexo masculino En cuanto a amistad Se refiere Porque en otros temas En otros temas Somos otras las defensoras Y eso va variando Digamos Pero en materia de amistades Es la defensora A que sea ella La que nos presente ¿Por qué Al amiguito No lo cambia Por nada Porque yo Yo tengo buenos amigos Pero Vamos a ver ¿Cuáles son las razones Por las cuales No cambiaría Mi amigo hombre? Razones para no cambiar Un amigo varón Primera ¿Puedo hablar con ellos Sobre cualquier cosa? Yo voy a decir Que con las mujeres También podemos hablar Sobre cualquier cosa No me convence Ese argumento Hay cosas Que yo no hablaría Con mis amigos hombres Hay cosas Que yo hablo Con mis amigos hombres Y no hablo Con mis amigas mujeres ¿Cómo qué? Ahora en esta ¿Cómo qué? Por favor un momento A ver, a ver ¿Qué? Como por ejemplo De un partido de béisbol De una pelea de MMA No, no tengo amigas mujeres Con quienes puedo hablar De eso Digamos Eso me parece Buen punto te diré Porque no a todas las chicas Les gusta hablar Sobre deporte Muchas de ellas Por ejemplo Yo hablar de fútbol No entiendo nada Si el luchador está bueno Hablemos Y además de la vida De los luchadores Yo tengo amigos hombres Hasta la vida puedo llegar De muchas cosas Y realmente Hasta suena entretenido Como te van resolviendo Algún problema O te dicen No, me quedas Del lápiz labial Aunque por más simple que sea ¿Me quedas Del lápiz labial? Sí, pero Sí Incluso de música Te cuento que yo Disfruto muchísimo más Mis charlas de música Digamos O ¿Qué estás haciendo? Nada A ver, me voy a hacer nada Con vos Ya Y a escuchar música Digamos, ¿no? A ver, ponete a fulano Ponete a su tano Y sabes cómo nació esta canción Y sabes cómo empezó esto Y en esta época O sea, son charlas que por ejemplo Con mis amigas mujeres no tengo Con mis amigas mujeres Tengo charlas hermosísimas Pero son otro tipo de charlas Esto, ¿tiene coherencia o no? Tiene coherencia Pero también Obviamente Tenemos que ver siempre La parte cultural ¿No? Dependiendo Con quién estamos hablando Qué edad tiene Si es mayor Si es menor que nosotros Si tiene la misma instrucción Que tenemos nosotros Si no la tiene Tenemos que tener muy claro Lo que es una distancia De respeto Entre los amigos Hombre y mujer Y tener una cercanía De estima Como se dice ¿No? Yo Las experiencias que tengo Con amigos Hombre son Fantásticas Tengo amigos De hace muchísimos años Y creo que son Tus amigos Y hay que dejar Muy claro O sea No tenemos que meter La parte sexual ¿No? Cuando entra La parte sexual Entonces esa amistad Deja de ser lo mismo Entonces ¿Puede un amigo Hombre Mantenerse solamente En el plano Amistad Y no sentirse En algún momento Atraído Hacia la amiga mujer? Puede que se sienta Atraído En algún momento ¿No? Pero si tenés Esa Esa intimidad Esa conexión Con esa persona Puedes aclarar Las cosas ¿No? Puede que ambos También encuentren Que son unas personas Que sí pueden Mantener una relación Pero esto Es más que nada Yo creo que es un tópico Que dicen ¿No? Que las mujeres No pueden ser Amigas de los hombres Pero Yo Es relativo Los hombres Eso es algo muy relativo Y son fantásticos Y lo más fantástico Es Que ahora tengan pareja Y sus parejas Sean mis amigas ¿No? Y puedo hablar con ellos De una cosa Con ellas de otra Y con ellas de otra Pero esa es la mejor prueba Para mí Perdón, perdón, perdón Perdón, por favor Sí Esa es para mí La mejor prueba De que esa es una amistad A prueba de balas Digamos ¿No? Consolidada O sea que vos podás ser Incluso amigo De la pareja nueva Y partiendo de que tu amigo Es él Claro ¿No? Eso me parece Y partiendo del Del respeto ¿No? Porque Si yo tengo una pareja A mí me va a gustar De que esa persona No se va a ir A tomar un café O se va a ir A tomar una copa Con alguien que acaba De conocer hace dos días Y me va a decir Que es su mejor amiga ¿No? Pero si sentamos Unas bases Y tenemos unas bases Entonces si me puedo ir Con mi amigo A tomar un café Y tal vez El día de mañana Podemos ir Con su mujer Con su novia Con su pareja Pero eso es algo Que yo te decía Lorenita Eso es algo Que yo creo Que vos conseguís Con los amigos Con los que llevas Ya toda una vida Con ellos Pero parecerle De la noche A la mañana A tu esposo O a tu novio Ay mira Este es mi nuevo Mejor amigo Claro Perdón que te corte Aún así Yo pienso Que tu pareja Debe tener Cierto nivel de madurez Como para poder Aceptarte Digamos Cuando vos A mí el tener amigos Hombres Me ha cargado Muchos problemas En mis relaciones Te lo digo Porque en nuestra sociedad No los cambio O sea Cuando a mí Me están pretendiendo Lo primero que yo les digo Mis amigos son hombres Vengo en combo Y yo no quiero El celito El que por qué te llamó El que por qué te buscó Porque a mis amigos Hombres No los cambio Precisamente mira Tengo una amiga Hablando sobre lo que Estás hablando Tengo una amiga Que es así O sea Mi amiga Tiene un mejor amigo De tiempo Se arregló hace poquito Con un chico Y bueno Le dijo Vamos Es el compañero De mi mejor amigo Quiero ir Y el chico le dijo No anda O decides Te quedas conmigo Vienes conmigo O vas con tu amigo Que hizo esta chica Chao Me voy con mi amigo Claro Es que pasa que Si vos proyectas La relación A más adelante No sé Lorena Nos vas a apoyar Acá un poquito O sea Si de cortejo Te están coartando Qué va a pasar Si esta relación Te da un paso más Digamos Por eso es que yo pienso Que tu pareja Sea hombre O sea mujer Digamos Tiene que tener Cierto nivel de madurez Como para poder Aceptar estos amigos Que ya vos traías De antes Estos amigos hombres Y poder lograr Lo que decía Lorena Anteriormente Una relación armónica Entre lo que es Mantener vos Tu relación de amistad Con tu amiga Digamos Pero también El hecho de que La amiga encaje Con la esposa O sea Yo creo que ahí Es mucha Mucha inteligencia De la esposa Por un lado Y mucho respeto De la amiga Por el otro Porque como mujeres Muchas veces A nosotros no nos gusta Que la amiga Lo esté llamando Le esté llorando Sus penas Digamos Tenemos otro cuadrito Que me parece Pero que es Importantísimo Y fundamental Las invito a revisar Puedo contar con ellos Para que me digan Cuando el tipo Con el que estoy hablando No es de los buenos Bueno yo para eso Tengo tres hermanos Pero por ahí Digamos Tus hermanos No comparten Ni el mismo círculo Ni la misma edad Ni el mismo grupo En el que se mueve La persona Que te está pretendiendo Porque son generaciones Diferentes Pero tus amigos Si están en tu generación Si Si la verdad Es que Pero Pero tus hermanos Saben No necesitan Huelen Y al final A ver Yo tengo también Mi hermano mayor hombre Y si tengo que poner Mi escala De mejores amigos varones Sin contarlo Mi marido La encabeza Mi hermano Por encima De cualquier compañero Que haya tenido Desde prekinder Mi hermano Podría decirte Que es mi mejor amigo hombre Para comenzar Lo llamo Hasta cuando se me pincha La llanta Porque ni mi marido Ni yo cambiamos llantas Él aparece Tengo otro cuadro Lo revisamos por favor El número 3 Que me parece muy chistoso No les molesta Cuando estoy borracha Llorando en sus hombros Y dejando manchas De rímel En sus camisas Nunca me ha pasado Te decimos al respecto Lorena Me ha pasado cosas peores Yo creo que eso Así como las amigas Muchas veces Bueno no muchas veces Siempre nos escuchan ¿No? Y los hombres Son de otra manera Pero cuando nos pasa Algo así Yo Al menos Mis amigos hombres Mis buenos amigos hombres Y te estoy hablando De buenos amigos hombres Un señor fantástico Que tiene 72 años Y su esposa Es más o menos De la misma edad Y son mis amigos Pero Número uno Y cuando he tenido Que llorar Y cuando he tenido Que zapatear Lo he hecho con él O con su esposa Especialistas en catarrera Yo creo que eso Es muy relativo Incluso con alguien Con alguien menor Porque a veces Pensamos Ay este niño ¿Qué me puede enseñar? ¿No? Diciendo de alguien Yo que sé Que sea como 10 años menor Que nosotros O que uno Te da una perspectiva distinta Te muestran las cosas De otra manera De otra perspectiva Eso es lo que me parece Fundamental Y es fantástico A mí Disculpen con todos mis respetos Hacia ustedes El mayor de los argumentos Me sigue pareciendo ese ¿No? El tema de poder tener Un punto de vista Un punto de vista Y una mirada Totalmente distinta ¿No? Tenemos otro cuadro Para revisar precisamente Sobre ese punto Me dan consejos honestos Y directos Que probablemente No obtendría De mis amigas Mis amigas pueden ser Directas Claro Y sin filtro Pero El punto de vista De un varón No lo tiene una mujer Es lo mismo que Un poco lo que decía Paola ¿No? O sea Vos como mujer Aconsejas como mujer Digamos Pensás como mujer Pero como hombre Ellos te muestran La perspectiva De un hombre Claro Pero eso no quiere decir Que no podamos tener Amigas mujeres Que sean buenas Porque si no Lo que pasa es que Tenemos que tener Una variedad En todo ¿No? Digamos que la variedad Está el gusto Sí Además es que También depende De como decía Susanita De la pareja Que tengamos ¿No? Y de que tengamos Claro Los límites Y el respeto Que nos guardemos Cada uno De nuestro espacio Tener un amigo Hombre No significa Que estamos llegando O que vayamos A llegar A hacer algo malo ¿No? Tal vez es todo Lo contrario De repente Tenemos un problema Con nuestra pareja Y queremos explotar Hablamos una amiga Nuestra amiga Se pone en nuestra parte También nos hace explotar Y viene este amigo Y nos dice A ver Poner los pies Sobre la tierra Tranquila No crees Que puede ser esto Y bueno Tal vez haces un click Y decís Pucha Seguramente Tienes razón ¿No? Yo ahora Ahora lo que más Estoy pensando Es que con el paso De los años Uno de los amigos Se tiende a descuidar No sé si alguna De ustedes Les pasa O sea Estás en pareja Estás con tiempo medido Ocupada de tu familia ¿No? Hijos Trabajo Y te vas Por más que los querrás mucho Pero como no tenés Un círculo Digamos No sé Con tus Yo con mis amigas La reina de la ingratitud Presente Claro Empieza a pasar ¿No? Que 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 Pero ese es otro punto Que ni una llamadilla Te cuento Porque no importa Cuánto tiempo pasas Sin hablar Sabes que siempre están ahí Los hombres no somos igual Que nosotros No se llaman todos los días Para ver ¿Cómo está? ¿Qué amanecita? ¿Qué comiste? ¿Qué está la dieta? No, o sea Ellos se desaparecen Durante tres, cuatro meses Y de repente Los llamas Te dicen Oye Dame una mano con esto Y están ahí Digamos Exacto O sea que es otro punto a favor Pero me ha dado tristeza Pensarlo así Porque hasta que no te pones a pensar Como ahora que lo estamos hablando El tema No me doy cuenta Que tengo amigazos Que los quiero con el alma Que hace meses de meses Que no los veo Saliendo de acá Los van a llamar Pero aunque no los vean Da igual Porque el cariño Pero quiero verlo Pero date tiempo para verlo Pero ese cariño está ahí O sea es algo que Que es sincero Que es de verdad Igual que tus buenas amigas Porque también tenemos amigas Con las que podemos compartir algo Y en algún momento Se rompe el lazo Se rompe el lazo Y si se rompe el lazo Ya sea con una amiga O con un amigo Es porque es algo Que no era real Que no era verdad Entonces es mejor Y seguir teniendo el amor Y el cariño Se me hace chistoso Porque realmente es así Tengo una amiga Que parece No sé Mi pareja No la llamo No le doy un mensaje ¿Por qué no me escribiste? Bueno parece que la amistad Ahí quedó Y un testamento Y yo no puede ser Una semana No sé si Que tiene Estoy ocupada De decir otras cosas Ya me con mis amigos Puede pasar tiempo Lo que estamos hablando Y después de tiempo Hola ¿Qué haces? Bien Oye ¿Vos qué haces? Vamos a tomar un café Vamos Y no es que Ay me dejaste Me abandonaste Estoy resentido Ellos son más simples No hay Ajá son más simples En cambio Una relación de amistad Con una amiga Se puede ir así ¿No? No, no, no Hasta el punto de fingir Ser tu cortejo Abrazándote o agarrándote La mano Si ven que uno medio raro Te está rondando Son buenas parejas de baile En los matrimonios Si llegas sin pareja Lo bueno es que son Buenas compañías Como amigos Son buenas compañías Bueno pero hasta Hasta en la Biblia Si nos ponemos a ver En la Biblia dice Hay un En Proverbios Dice que hay Que amar a tu amigo No dice hombre o mujer Dice que ames a tu amigo Porque será Tu hermano En En un tiempo difícil En un tiempo de angustia ¿No? Y bueno Yo creo que tenemos Que entendernos Tanto amigas Como amigos Y fortalecer Los lazos Que sean buenos ¿No? Que nos Que contribuyan A que nosotros Crezcamos Interiormente Que podamos Apoyarnos Pase lo que pase Tiempo Obviamente Que nos vamos A pelear En algún momento Vamos a discutir Vamos a discrepar Muchísimas gracias A nuestra licenciada Lorena Gascón Que nos ha ayudado A plantear Este tema Por qué Somos mejor Amigas De los varones Y si ese varón Es gay Más amigas Todavía Esos sí Son mis amigas Este programa Dedicado A esos Nuestros amigos Varones ¿No? ¿Qué les parece? Así es Dedicado para ellos Que nos ven además Nos ven más Que las mujeres Más les vale Que nos estén mirando Todos miran Y ya volvemos con más Hay cosas en la vida Que realmente Te mueven Te consternan Te hacen un nudito acá Y yo sé Que cualquier tema De enfermedad Es difícil de afrontar Ser una persona mayor Pero cuando se trata De un niño La situación Es todavía Más difícil Es multiplicada Por mil Es difícil De hablarlo Entre familias Es difícil De hablarlo Entre amigos Pero el cáncer Infantil Nos mueve El piso Nos mueve Y nos sacude El corazón Y más aún Si has tenido La experiencia De vivirlo En algún momento En tu familia O de alguna amiga Muy cercana Te das cuenta Cómo Esta palabra Impronunciable Como nos lo dijo En una oportunidad Patricia Gutiérrez Se vuelve Realmente algo Que no toma Solamente un cuerpito Sino que toma A toda Una familia Se cambia el esquema Completamente El otro día Justamente veía No me van a brincar Aquí entre las tres El otro día Veía las preliminares De una pelea De MMA De artes marciales Y él es un peleador De MMA Muy reconocido Que dejó de pelear Hace bastante tiempo Justamente porque Su bebé Nació con cáncer Nació Nació Con cáncer Entonces Esto Les movió El esquema Les cambió Completamente Pero llega Este momento En el que El hombre Llega A la academia Y dice Quiero pelear Necesito pelear O sea Vos del otro lado De la pantalla Decís De repente Es lo más aconsejable Porque es una manera Como puede canalizar Una forma Que también Necesita El dinero Porque es Bastante costoso Digamos El tratamiento Del cáncer Y hubo incluso Toda una junta Para analizar La situación Algunos que decían En contra Que no estaba Psicológicamente preparado Mira De mí Es uno de mis favoritos Pero el día Al final Le concedieron La pelea El día de la pelea Fue la primera vez Que lo vi recibir Pero Una paliza No te das idea O sea El hombre Estaba Tan afectado Psicológicamente Que solamente Brazos abajo Y él seguía de pie Pero el El referí Tuvo que Frenar la pelea Porque ya O sea Ya era inhumano Que sigue recibiendo Más golpes Pero no respondía Entonces ¿A qué me voy con esto? De que No es que no sea doloroso Que uno de tus familiares O de tus amistades Adultas Tengan cáncer Sí O padezcan cáncer Te cambia el esquema Como familia también ¿No? Aprendes a A despertar cada día Y decir Gracias a Dios Por este nuevo día Y gracias por Permitirme Tener a esta persona Y mi familia Este día Nuevamente también ¿No? Pero creo yo Que cuando es un niño Y cuando sabes Que tiene toda una vida Por delante Es un estado De alerta constante De vos como familia En torno Y sabes que yo creo Y sabes que yo creo Susanita Que pasa Que pasa por tu mente Hasta este mismo hecho De decir ¿Por qué una criatura? ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? No Que te pasa con cualquier enfermedad Y con el cáncer Muchísimo más Este tema de decir ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué le tocó a él? Es que lamentablemente Pero este cuerpito pequeño Todo te conmueve Esta palabra con C Es más o menos Una sentencia ¿No? Y obviamente Que Que El optimismo Y el buen humor Es una de las mejores maneras De lidiar y luchar Contra ella Y vamos a escuchar Más adelante Testimonios De una madre Que ayudó a su hijo Luchadora Pero sin lugar a dudas Que te mueve el piso Porque es algo Que no lo esperas No lo esperas Un balde de agua fría Tan grave Tan doloroso Tan este En alguien tan chiquito Vamos a hablar de este tema No queremos hablar en sí Del cáncer como enfermedad Porque creo que Que ya la mayoría Sabe de qué se trata Cómo ocurre Todo Vamos a hablar De cómo apoyar Como familia A aquellos Que están atravesando Por una situación así Con un menor de edad Siendo el principal Afectado Está con nosotros La licenciada Jenny Vargas Él es psicóloga Muy Trabaja en el hospital Oncológico De la ciudad de Santa Cruz Es uno de los centros Médicos Más importantes A nivel nacional Para tratar El cáncer infantil Y la gente De todas partes del país Bienvenida Gracias ¿Cómo está? Buenas tardes Bienvenida Gracias por tenerla Bienvenida Gracias por su vista ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos Licenciada Jenny nomás ya Bueno Mejor Porque aquí estamos Entre amigas Gracias por unirse al grupo Jenny Bueno Nosotros estamos abordando Este tema Y queremos que nos oriente Porque sabemos Que un cáncer Siempre es complicado Pero cuando se trata De un pequeño De un menor Que depende De su mamá De su papá De la familia Afecta todo el entorno ¿Cómo se empieza a tratar eso Desde el momento En que Se detecta Claro En que se detecta Y hay que hablarlo En familia ¿No? Desde ahí empieza La ayuda que ustedes prestan Desde el momento En que se diagnostica El cáncer Vamos de la mano Con la doctora Porque el dar El diagnóstico Al niño A la familia Cambia todo ¿No? Hay un desequilibrio Total De la familia ¿No? Económico Emocional Una preguntita A veces como padres Queremos proteger A nuestros niños De todo Y nos ponemos No quisiera por favor Ni siquiera pensar Que me pase a mí Digamos ¿No? Cuando se me pone La piel de gallina Pero Hay que decirle A un niño Lo que padece A qué edad Deberíamos decirle O a qué edad Es demasiado pequeño Para comprender Yo tengo un niño De 8 o 9 años En mi casa Y sé que saben El significado De la palabra cáncer Pero No sé Si como padres Debemos protegerlos No decirles Depende de la edad Del niño En el servicio De pediatría Con los pacientes Que trabajamos Están de 0 a 15 años Entonces Al bebé Obviamente Se trabaja Con la familia Dándole el apoyo Y con los niños De 5 años Increíblemente Hay niños Que preguntan Y se les da El diagnóstico En base al juego Hasta donde Ellos puedan entender Que el cuerpo Es como una máquina Que necesita arreglarse Entonces De ahí partimos Con los adolescentes Cuesta más Porque Está el Es un adolescente El aspecto físico El aspecto físico Les afecta demasiado La pérdida del cabello La pérdida de la independencia Pérdida prácticamente De todo De todo lo que A esa edad Está Conquistando Prácticamente ¿No? Hay una película Perdón Recién de adolescentes Muy bella Sobre ese tema Bajo la misma estrella Bajo la misma estrella Y hay otra Que hizo esta chica Dakota Fanning La misma De Crepúsculo Que se llama Mi lista Antes de morir Y son dos películas Relacionadas al cáncer Con un adolescente Sí justamente Veía otras pulseras rojas También Que es una nueva Que viene Jenny ¿Qué es lo que ocurre Cuando un niño Ya en etapa escolar ¿No? Es diagnosticado Con cáncer En otros países Sé Que parte del seguimiento Parte del tratamiento Es como trasladarles La escuela Al hospital Digamos ¿No? Cuando ellos están Internados por mucho tiempo Para que ellos No se sientan Tan descontextualizados Para que vayan Aprendiendo Y avanzando Lo que se logre ¿Qué es lo que hacemos En nuestro país En esta situación? Contamos con una escuela Intrahospitalaria En el oncológico Que ya bastantes años Trabajamos con la profesora Con la maestra Y los niños Y los niños justamente Para no desconectarse Del colegio Porque es parte De su independencia También eso ¿No? Del control de ellos La profesora Trabaja y apoya A los niños En edad escolar Es importante Para que no abandonen Para que sigan Siguiendo clases O como papás Yo me voy En el tema Veo esta realidad ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Lo mando a clases? ¿No lo mando a clases? ¿Lo dejo en la casa? ¿Qué tenemos que hacer? Para que sea más fácil Cuando estamos empezando La etapa de la enfermedad Generalmente no La doctora no permite Pero si los papás Recogen la tarea Y la profesora Les ayuda en el hospital Luego van solamente A dar examen Pero luego que Algunos niños Tienen ya un año De tratamiento Ya pueden asistir Al colegio ¿No? Con las condiciones Depende de la evolución ¿Qué ocurre Con los papás Jenny? Papás que Es una enfermedad Bastante costosa Por más ayudas O fundaciones Que puedan aportar Campañas Que se hagan El año redondo Se están haciendo campañas Es una enfermedad Bastante costosa ¿Qué es lo que pasa? Yo como mamá Tengo mi niño Con cáncer Quiero estar con mi niño En el hospital Veinticinco horas Si es posible Digamos Pero también necesito Trabajar para producir Y poder costear La enfermedad ¿Hay algún tipo De talleres O algún proyecto En el hospital Que Que Visualice Esta parte Los niños Tienen cubierto Al 100% Las quimioterapias Que es lo más caro Pero también Tienen otros gastos Que es la enfermedad Más cara del mundo Es una de las enfermedades Más caras Entonces Gracias a Dios También llega Ayuda Y bueno Los papás Que no pueden Que no cuentan Porque hay mamás Solteras Que están solas Que no pueden trabajar Abandonan el tratamiento O no los llevan Y los niños mueren Una consulta ¿Cómo se trabaja En la parte psicológica Tanto con el niño Que también con los padres ¿Cómo tratamos? O sea Vos decís En la etapa 2 Ya después de haberle Dicho el diagnóstico Exacto ¿Cómo vamos trabajando? No sé Se les informa A los padres Los padres ¿Cómo tienen que ir Viendo una evolución Afrontando la situación? Porque es muy difícil Que le digan Tu hijo tiene cáncer Primero yo trabajo Con los papás Los primeros días ¿Por qué? Porque Lo que decía Laura Los papás Quieren proteger Todos Todos quieren proteger Al niño Y siempre es la primera De entrada Lo primero que me dicen No le diga No le diga No quiero que sufra Pero en realidad El niño sufre Cuando no se le dice La verdad Porque no sabe Lo que le está pasando Porque le están pinchando Les están poniendo medicamentos ¿Primera recomendación Entonces Cuando el niño ya tiene Cierta conciencia Sin cuño Perdón que te corte Primera recomendación Es que necesitas Para un tema tan complejo Como este Es un psicólogo Yo creo que ninguno Estamos preparados Para poder afrontar Y manejar Cuando además Nuestros sentimientos Están involucrados Y cuando no vamos A ser objetivos O sea No pone a hablar Digamos De solo imaginarme En una situación similar Querida Jenny Yo sé que usted Trabaja aquí Bueno En la ciudad de Santa Cruz Tenemos el centro oncológico Que es uno de los principales A nivel nacional Yo he visto Y junto con la doctora Ernst Como llega gente De Oruro De Potosí De La Paz En el resto del país Porque este programa Es visto a nivel nacional ¿Existen centros similares Con la misma asistencia Que tienen por ejemplo Ustedes con Afanic Con Sálvame Y con todo lo que mueve El oncológico? No conozco Pero acá en Santa Cruz Necesitan la información completa Porque hay gente adulta Porque hay gente adulta también Hay psicólogas también En el servicio de adultos Y también en pediatría Entonces recién justamente Fue el día internacional del cáncer Hicimos una feria Donde difundimos bastante información De prevención también Para que la gente sepa Creo que nadie escapa Laura A estas alturas de la vida El cáncer Siempre tenemos Alguien cercano Entonces queremos ser Precisamente Ese caminito Que les ayude A recorrer Vamos a ver por favor Estos cuadritos Con los tipos de ayuda Para el bebé O niño muy pequeño Alivia y tranquiliza Al hijo Al pasar tiempo Con él Debe sostenerlo Tocarlo Mecerlo Cantarle O escuchar música Juntos Esto es una buena terapia Con el bebé Lo que necesitan Es el apego Para ellos Lo importante Es la presencia Más que todo De la madre El contacto Sentirse seguro Porque ellos entran Muy asustados Pero luego de una semana Sí que se van ambientando En el caso de un bebé Lo que vos planteabas Hace un poquito Fue Susanita Me imagino Que la mamá Prácticamente Tiene que dejar De trabajar Y quedarse al lado De esa criatura Además que como madre Si te cuesta dejarlo Cuando están sanos Imagínate si están enfermos ¿No? Sí Dejan sus trabajos Dejan el estudio Dejan el colegio Cuando entran muy jóvenes Dejan todo Dejan todo Y generalmente En muchos casos Visto en estos 11 años Que llevo Que el marido Las deja Las deja sola Entonces Nosotros contamos Como grupos de voluntarios Que ayudamos ¿No? En este caso De madres Que dan el apoyo El apoyo De otras personas Me parece fundamental En este proceso Eso iba a decir ¿No? A propósito de eso Se ayudan Entre mismas mamás Que están pasando La misma situación Sí Importante eso Es importante Claro Hacen terapias de grupo Sí Justamente ahí En las reuniones Que tenemos de grupo Siempre decimos Somos una familia Porque vamos a pasar Mucho tiempo juntas Compartiendo un mismo problema Entonces ¿Qué nos queda? Ayudarnos Vamos a ver Otros cuadritos más Por favor De los que tenemos Para compartir con usted Prepare un ambiente alegre En la habitación del hospital Con buena iluminación De corazón Y el uso de colores brillantes Esto obviamente Influye en el estado de ánimo Use video Teléfono Y otros medios Para que el niño Pueda ver O escuchar a sus padres En tiempo real Me parece tan básico esto Tan importante recalcarlo El tema de O sea Están atravesando Una situación difícil La mayoría del tiempo La van a pasar Durante aproximadamente Un año Dos años Dentro de un hospital El ambiente Tiene que seguir siendo Un ambiente De niños alegres Sí Justamente contamos Con la sala de juego Que es la oficina mía Y tenemos la escuela Que la escuela Está ambientada Está adecuada Para los niños Pintar Dibujar Con todas las actividades Que tiene que hacer Un niño Que no esté enfermo También Es que en realidad Lo que Bueno lo que hay que tomar En consideración Que el niño Tenga esta enfermedad No quiere decir Que el niño No pueda hacer sus actividades Como un niño normal Porque muchas veces Nosotros Que es lo que hacemos Lo frenamos Diciendo bueno Está enfermito Te vas a quedar en tu camita Echadito No te vas a mover No vas a guiñar Lo que pasa es que yo me imagino La situación de un padre Así que de vez Si a tus hijos Que están sanos Quieres ponerle Una burbuja Una burbuja De cristal Quieres ponerle exactamente Una tapa encima Para que nadie lo toque Nadie lo mire Nadie le haga nada Que sus defensas Se vean afectadas Pero imagínate A eso es lo que yo me iba También de la parte psicológica Del niño Si va a estar tanto tiempo En un hospital Por lo menos Hagámoslo agradable Para que el niño Si sabe que le están haciendo Ciertas cositas Para su bien Por lo menos Que lo tome Como un lugar bonito En el que va a estar Digamos No le hagamos su vida Más difícil Tenemos un testimonio Para compartir En este momento Sobre una mamá Que pasó Que pasó por esta difícil situación Vamos a ver el testimonio De Siria García El 9 de mayo Le descubrimos de forma Totalmente sorpresiva Un tumor en el cerebro De mi hijo Alejandro No hay forma De que una Una madre Puede aceptar Esa noticia De manera tranquila Fue una sacudida Fue un terremoto Como mamá Como familia Resultó ser maligno El tumor Que le sacaron Le diagnosticaron Que era cáncer Y el impacto En la familia Es Primero Sorpresa Total Después Te enojas No sabes con quién Te enojas Con Dios Te enojas Con la vida Hay que apoyarse Las personas De las personas Que influyen Positivamente En uno Alguna palabra de aliento Hay algunas personas Que simplemente Te escuchan Por ahí no te dicen nada Pero te prestan Te prestan la oreja Un ratito Hay personas Que te llaman Todos los días Te dicen ¿Cómo estás? Te llevo Te traigo Vení O sea ¿Cuántas personas Como te digo Que ni siquiera conozco Que me han mandado mensajes Que me han aglentado Y ni que decir De mis amigos Y de mis amigas Estaban siempre pendientes De uno Yo creo que uno Se tiene que Afianzar de eso Poco o mucho Que te den Como apoyo El músculo familiar Y las demás personas Te tienes que afianzar De eso No sé quién va a hablar ahora Porque la verdad Que todas quedamos Conmovidas Nos decía Sí, Jenny Por favor Que está ¿Cómo lo hace Primero Jenny Para poder Una profesional Y saber lidiar con esto? Antes que Me pase la idea Decía Tener un niño con cáncer Uno quiere tenerlo En una caja ¿No? Pero pasa algo Que me llama la atención A mí hasta ahora Con los niños con cáncer Muchos de ellos Viven en barrios Y tienen que venir En micro al hospital La gente Los trata mal No te me acerqué Es contagioso Y mucho Que me ha tocado Cuando llegan llorando Fue porque se sintieron mal Que no querés Estaban sentados Se levantaron Porque les daba asco ¿No? Y les dijeron Entonces Aunque no que se crea Eso pasa Falta de educación Falta de educación La gente piensa Que es contagioso Que O sea Les da asco Los rechaza Que sea una buena oportunidad Para decirlo Aunque suene moralista Lo que voy a decir En este momento ¿No? Pero que sea una buena oportunidad Para darse cuenta Que además del problema Que ya existe Estamos No le estamos haciendo Desde ningún punto de vista Un favor A nadie Con esta mala actitud ¿No? Educación ante todo ¿No? ¿No? Bueno Y me encantó Escuchar el testimonio De Siria García Porque para mí Es una luchadora Y hoy Después de casi un año De la batalla Que ya ha librado Pues me siento feliz De saber que Según los últimos análisis Que tiene Pues su niño Ya completamente Ha sido recuperado Y creo que El papel y el rol De los padres Es fundamental Le mandamos un abrazo Desde aquí A Siria A todos A nuestro cariño Alejandro también Creo que no ha sido Un tema fácil de tocar La verdad que Sí No ha sido un tema sencillo Pero me parece Un tema necesario Con todo lo que se vive En este momento Muchísimas gracias Jenny Por acompañarnos Y por orientarnos A ustedes Por invitarme Busque ayuda Busque apoyo Que eso siempre es importante En esos momentos difíciles Hacemos una pausa Y ya regresamos Con más Acá en Palabra de Mujer Han sido 60 minutos De buena charla En compañía de usted Que es nuestro mejor Participante De esta mesa De esta mesa de 5 Porque la quinta persona Es la que está en su casa Mirándonos Vamos a agradecer A las tiendas chicas A las que nos acompañan Todos los días Y eso por los zapatitos Estas bellezas cómodas Y negras Son de de paso Mi vestuario Es de morena rosa Mis accesorios Incluyendo el cinturón De cuero de cocodrilo Son de Claudia Mercado Y mi arreglo personal Es de 0722 Quiero darle las gracias También a de paso Por mis zapatos A sexto sentido Por vestirme Todos los días A ozono Por mi arreglo personal Y a body wrap Por cuidarme las tiendas Estás cañón Paola Jardiniano Que a gente lo ve Meritorio Meritorio Gracias chicas Gracias Femenina Calza mis pies Con unos zapatos Onda bien Relajada Relajada Bien Frival Gracias a Laranja Por mi vestimenta Y mi arreglo personal Siempre en manos De 0722 Quieren que observen Estos hermosos zapatos Que tengo De la mano de Karen Es que canta esta canción También quiero agradecer A Claudia Karen Que me da el vestuario De todos los días Y mi arreglo personal De la mano de Salón Marilice Así que ya saben chicas Tengo que avisar algo Antes de que se me pase Si quieren No sé Algún comentario Que quieran hacer Fotos Que quieran ver De nosotros Algún tema Que quieran proponer En Facebook Como Palabra de Mujer Así nos encuentran Para todos ustedes Todo lo que deseen Está ahí En la página Muchísimas gracias Por acompañarnos Una tarde más Un abrazo grande Chao 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 Chao